Miami se ha convertido en la ciudad más importante de América y compitiendo entre las más importantes de Estados Unidos. La ciudad ahora se considera un paraíso de libertad que atrae a personas de todas partes, extranjeros y locales, de todas las tendencias políticas. Muchos de los recién llegados ahora se sienten atraídos por el ambiente abierto de la ciudad, además de las atracciones habituales de los bajos impuestos y el buen clima. El movimiento de Miami, como lo llama el alcalde Francis Suárez, cobró impulso cuando llegó el COVID y ha crecido tanto que ha cambiado la ciudad de una manera que es más que una simple migración de personas. Algunos de los recién llegados ya están contribuyendo a la escena artística y filantrópica de la ciudad. Los negocios y los restaurantes están en auge y compradores inmobiliarios siguen llegando a la zona dispuestos a pagar precios altísimos. Un corredor dijo que estaban vendiendo mansiones a compradores que no habían visto, incluido una venta reciente de 25 millones de dólares a un comprador de California que solo realizó un recorrido por FaceTime. El capitalista de riesgo Keith McBoys, quien ha sido un gran defensor de la ciudad desde que se mudó aquí hace unos años, dijo que Miami era como un Silicon Valley en 1999. Esto no es solo un momento de Miami. Según los nuevos datos del censo publicados, Florida ahora está atrayendo a más residentes nuevos que cualquier otro estado de los Estados Unidos, con un total de 220.000 nuevos residentes que ingresaron al estado entre el 1 de julio del 2020 y el 2021. Eso se traduce a 605 nuevos residentes por día. Es posible que escuche un ¿Pero se mudarán de regreso una vez que esto se normalice? Y nos preguntamos, ¿realmente se están mudando de regreso? No se trata solo de personas que ingresan a nuestra ciudad, es el flujo de caja. Son cientos de nuevas empresas tecnológicas, fondos de coberturas y restaurantes. Son familias con niños que están inscritos en prestigiosas escuelas locales. La ausencia de un impuesto estatal sobre la renta, además del clima cálido y una mentalidad favorable a los negocios, ahora atrae a Miami a más y más administradores de fondos de cobertura, banqueros y empresarios tecnológicos que nunca. Miami está creciendo en todos los frentes y se está transformando rápidamente en una ciudad de clase mundial, con una industria tecnológica y financiera en auge, un clima favorable para los negocios, muchos puestos de trabajo y una multitud cada vez más emprendedora y creativa.